Los bojes le habían provocado a mis hijos, a una de mis hijas le rompieron la nariz. Se desmayó, no pudo ir al hospital porque, bueno, no tenían que ir en ese momento. Y bueno, y el juicio, estamos esperando a ver qué va a pasar. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Yo pienso que va a ir todo bien. O sea, mi expectativa es que va a ir todo bien. ¿Consideran que las pruebas son contundentes? Sí, sí, sí. Hay bastantes pruebas como para declarar los que son culpables. O sea, alguien tiene que pagar. Porque son cinco años que esperamos a la familia para nada. Porque es como que si andan todos en la calle, o sea, no... ¿Siguen en el mismo barrio? ¿Ustedes los ven? Sí, sí, los cruzamos y todo, pero nosotros no los provocamos ni nada. Bueno, estamos esperando la justicia a ver qué va a hacer. ¿Han tenido más problemas durante este tiempo? No, 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 para nada. Para nada. Así que, bueno, vamos a esperar que lo que termine el juez, o se termine este juicio, y bueno. Porque es un nuevo empezar de vuelta. Para mí, por lo menos, me hace mal. Pero bueno, tengo que ser fuerte para poder estar en este lugar acá. Cuando haya una sentencia, ¿esto le va a servir a usted como para cerrar un poco la herida? Sí, las heridas no se cierran nunca, ¿no es cierto? Porque soy la mamá y, bueno, un pedazo de mí que me sacaron. Pero, bueno, por lo menos, qué sé yo, que paguen. ¿Sabés por qué? Porque así como lo hicieron con mi hijo, lo pueden hacer con cualquier otro joven. ¿Me entendés? Y tiene que haber una justicia acá en Bahía Blanca. Tiene que haber una justicia.